Ok Sonic, voy a ir al chino a comprar cositas. Vos encárgate de limpiar la casa, más te vale. ¿Pero Tails? Nada de peros, Sonic. Sos un maldito vago. Todo lo que haces acá es holgazanear. Pero... No discutiré más. Está decidido. Bueno, pero... ¿Por qué tenés voz de mujer? Y no es porque tenés voz de un terrorismo. Siempre tuve voz de mujer. Ahora cállate y ponete a limpiar. Shit.